Le deja integración de regiones, deja amistades, deja alegrías, también porque ayer tuvimos la participación de los juveniles, ganó una institución de Bogotá, pero quedó de segundo lugar una de Manizales. Entonces le deja una propuesta de cocina de vanguardia, de productos colombianos, y le deja muchas cosas muy buenas.